¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos ya más cerca De completar los desafíos de la aguja Ya llevamos tres de... bueno, ya llevamos un chingo de ellos Y en esta ocasión el que vamos a hacer es Eh... Recupera el artefacto del culto de la aguja para Raz Es el último de los tres desafíos que se nos ha abierto este personaje Para poder completar el disfraz Y ya de una vez por todas poder completar Todos estos desafíos de la aguja chicos Así que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer Le vamos a dar a jugar y bueno No siento más Corre video Ah tú, te recuerdo que Si no sabes de qué estoy hablando Te veo una lista de reproducción Con todos los desafíos de la aguja Porque son un montón Dan un montón de puntos Y bueno, es la forma para desbloquear la esquina oculta de Raz Así que... Ah Corre video Bueno máquina, nos encontramos cayendo hacia dónde? Hacia la zona de la aguja Y es que acá es donde vamos a encontrar el artefacto escondido Como nos lo marca la misión en el mapa Eh... Vamos a entrar justo Ostras que acá está esta nena Nada, vamos a ignorarle y entramos a la casa de una Listo Después de entrar a esta casa Vamos a checar que acá está el artefacto Si se dieron cuenta Entré en el mapa por la parte inferior derecha De la aguja Y estamos justo Voy a pillar el artefacto Para que me complete el desafío Tú no me mates Estalgo y les muestro Estamos frente a una tirolina chicos Y es que es la forma más fácil De... Uy, uy Me rompo las patas Tú qué La jodida tirolina Es la forma más fácil de ubicarnos chicos Como les digo Venimos de la parte inferior derecha del mapa Incluso podríamos llegar Desde esta tirolina En dado caso que no se logren ubicar fácilmente Porque en el momento en que la pillamos Es justo la puerta que queda En el momento en que bajamos De esta tirolina chicos Acá Entramos por la puerta A mí porque me ha salido la guardiana Pero lo ideal Es que ustedes no Y puedan pillar el artefacto Sin ningún inconveniente Ya con esto Completamos prácticamente Todos los desafíos de Raz Ahora lo único que tendremos que hacer Es volver a hablar con él Eh... Chicos Se viene bastante guapo Les voy a dejar el siguiente video Acá en una tarjetica Y nos vemos En un ratico Yo voy a continuar con estos desafíos Y los voy a subir lo más pronto posible Así que Suscríbanse si aún no lo están Botón de suscribirse Y no haciendo más Chao, chao